Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a escuchar la historia de Rosa Garza, una joven, una mujer joven que nos va a compartir lo que significa para ella el ser alguien que cree en Dios, ser cristiano y algo que a mí me impactó mucho de escucharla mientras me platicaba su historia me impactó mucho cómo ella, pues desde pequeña, cómo podía ver las cosas de una manera buena a pesar de que fueran situaciones o circunstancias que pueden objetivamente parecer como cosas malas, ¿verdad? Pero me impactó muchísimo y bueno, ahí no les voy a decir mucho porque quiero que cada quien pueda reflexionar en esto y cada quien lo ve de alguna forma, ¿verdad? Dependiendo su historia de vida. Entonces, pero eso fue lo que a mí me impactó y bueno, esta semana les quiero recomendar una serie que empecé a ver hace poco y que ya me habían recomendado bastante, pero algo en mí, esa rebelde que quiere dar la contra siempre, se resistía a verla, pero bueno, total me rendí y empecé a ver esta serie que se llama This is Us o Así Somos en español y a lo mejor ya la has escuchado, a lo mejor ya la has visto, pero se las quiero recomendar precisamente en este episodio porque algo de lo que platicábamos pues en esa conversación con Rosa, creo que se liga bastante a lo que se presenta en esta serie porque aunque no es una serie cristiana, muchas de las cosas que se hablan ahí o que se viven o que podemos ver pueden ser tan cristianas, o sea, porque al final el ser cristiano es ser humano, o sea, Cristo se hizo hombre y levanta a la humanidad para que sea divina como Él, pero esto lo puedo ver en la serie de alguna forma, aunque no te lo diga explícitamente. Entonces, digo, también todo depende de la perspectiva y la óptica y cómo uno vaya viendo las cosas, ¿verdad? Pero he podido encontrar muchos elementos de la vida cristiana en esta serie y creo que varias personas también porque por algo me la estaban recomendando también. Entonces, pues sí, esto es para esta semana, un intro más largo de lo normal, pero bueno, espero que les aporte algo. Si les sirve y la ven y les ayuda, me encantaría que me lo hicieran saber para seguir recomendando este tipo de contenido. Bueno, sin más que decir, los dejo, que disfruten y ahí me van a escuchar ahorita. Hola, Rosa, bienvenida a este canal, a este espacio, Spotlight. Es la primera vez que vienes, como todos nuestros invitados. Hasta ahorita no hemos tenido al mismo invitado dos veces. Pero bueno, muchas gracias primero por darte el tiempo y por, pues sí, por aceptar venir a platicarnos sobre tu experiencia personal con Dios. Un gusto, un gusto. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. Un gusto, la verdad, que me hayan invitado. Un gusto también el estar aquí. Y pues alegre de que pueda compartir mi testimonio y que los demás me puedan escuchar también. Excelente. Esa es la actitud que buscamos. Oye, Rosa, pues platícanos primero que nada un poquito de ti. ¿Qué haces, qué edad tienes, a qué te dedicas? Bueno. ¿Qué te divierte? Bueno, mi nombre es Rosa Berenice Garzotis. Tengo 22, no, tengo 21 años. Dios mío, ya me estoy poniendo más edad. ¡Oh, wow! Tengo 21 años. Estudio mercadotecnia en la UDEM. Ahorita nada más estoy estudiando. Estoy, tengo un pequeño trabajito ahí de lado, pero nada más como para ganar experiencia, práctica. ¿También en marketing? Sí, en marketing. Lo bueno, lo bueno. Súper bien. Ajá, soy de aquí, de Monterrey. Soy regia totalmente. Por si no notaron el acento. Ya sé, digo, yo creo que eso me delata. Apenas hablo y se escucha lo norteño, totalmente. Y así, me encanta ver películas, me encanta pasar el tiempo con mi familia y también me gusta mucho dibujar. ¡Wow! Excelente. Me gustan tus hobbies. Bueno, y bueno, vamos a empezar con lo que siempre empezamos. Un poquito sobre tu contexto. Cuéntanos de dónde vienes, tu familia, cuántos hermanos tienes. Y bueno, también, si tú te acuerdas de, a lo mejor la primera vez que escuchaste de Dios o cómo era tu vida espiritual, digamos, tu relación con Dios chiquita, o sea, tu infancia. Sí, sí, sí. Pues, bueno, yo creo que toda mi vida he tenido ese contacto con Dios. Yo vengo de una familia cristiana católica. Ahorita, pues, cuento con mi mamá. Mi papá falleció ya hace 19 años. Falleció cuando yo tenía dos años. ¡Oh, wow! Pero, pues, cuento también con mi hermano mayor y mi hermana menor. Yo soy la del medio. La verdad es que en mi infancia, yo creo que tuve una muy bella infancia. O sea, siempre estuve rodeada de toda mi familia, primos, tíos. Soy de una familia muy grande. Mi mamá tuvo 11 hermanos. Entonces, el que mi mamá haya tenido muchos hermanos, pues, a mí me dio muchos primos. O sea, y pues, mucha gente me dice, ay, ¿cómo recuerdas tantos nombres de primos? Y yo, pues, es que son mis primos. Son con los que, pues, crecí, viví, jugué, me tiré al suelo, me raspé las rodillas. O sea, entonces... ¿Y todos viven aquí en Monterrey? No, fíjate que mi mamá es de Reynosa. Entonces, tengo tíos aquí que se vinieron junto con mi mamá a estudiar desde que eran jóvenes, pero también tengo tíos allá en Reynosa y tengo otros tíos en Estados Unidos. Y, pues, eso ha permitido, uno, que nosotros, pues, viajemos, tengamos experiencia, tal vez, de viajar de vez en cuando en carretera, irnos a la playa, a McAllen, a la isla del padre, y todas esas cositas que yo creo que son muy buenas cuando eres niño, como el poder experimentar de todo. Entonces, pues, tuve una muy linda infancia y yo creo que siempre fue inculcada la fe porque, pues, mi abuelita les inculcó también la fe a todos mis tíos. Y, pues, ellos, cada uno, pues, ya escogió su camino. Mi mamá empezó en el grupo evangelista de universitarios desde que tenía 19 o 18. Entonces, pues, ella creciendo ahí, ella logró ser tocada por el Señor, igual que mi papá. Entonces, ellos conociéndose ahí, pues, a nosotros, mis hermanos y yo también, fue como el inculcarnos esta hermosa sentido de comunidad, este sentido de amor hacia Cristo, hacia Dios, hacia el llamado que nos da en vivir este estilo de vida. Y yo creo que de lo mejor ha sido como los campamentos de niños porque de ahí yo creo que viene como una gran base. Y, bueno, en estos campamentos, como les decían, o sea, más que campamentos, eran como retiros para niños porque había mucha enseñanza como básica del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la hermandad entre, pues, nuestros amiguitos. Entonces, de ahí fue como una base y fue algo muy bueno, yo creo. Fue algo que a mí me tocó mucho como que el ver a los demás servidores y realmente admirarlos y ver a Dios en ellos y ver que el Señor estaba orando a través de estos hermanos. Y la verdad es que yo creo que fue una muy linda infancia, fue una infancia que yo creo que no todos viven, entonces yo creo que fui muy bendecida. También estuve en colegio salesiano y en este colegio salesiano nuestro santo era Don Bosco y Don Bosco era el santo de los jóvenes. El santo de los niños. Ajá, y de los niños. Ahora de los jóvenes, sí. Y para él era como el pues siempre estar alegre y siempre estar feliz y tuvimos muchas dinámicas, o sea, ahí mismo en el colegio en el que, o sea, habían concursos de talentos, habían concursos de deportes, nos desarrollamos de una madera muy saludable y en un ambiente muy bueno que yo creo que fue también muy protegido, aún y así fuera del ambiente comunitario de la iglesia, teníamos aparte el ambiente escolar que también fue muy protegido y que también fue muy bueno. Entonces, pues yo creo que eso fue como lo primero, así como que el Señor me fue mostrando de alguna manera lo que Él era para mí, o sea, cómo Él se mostraba para mí en específico. O sea, de una manera... Sí, como este sentido de comunidad y de vivir la vida así. Sí. Pues sí, con valores cristianos, ¿verdad? Sí, totalmente, o sea... Desde la panza de tu mamá, yo creo. Sí, o sea, yo creo que desde que yo estaba en la panza y mi mamá cantaba y demás y yo lo sentía estando ahí, ¿no? Pero sí, o sea, ese sentido de comunidad, de alegría, de emoción, de aventura, son cosas que yo creo que se me muestra, Dios, hacia mí. O sea, y yo creo que es parte del por qué lo veo como lo veo hasta ahora, ¿no? Claro. Pero... Oye, Rosa, y antes de que avancemos más y... O sea, me llama muchísimo la atención, obviamente, esta parte de haber perdido a tu papá a los dos años y el contraste, bueno, que puede parecer un contraste de tuve una vida, una infancia muy bendecida. Sí. Me llama muchísimo la atención porque, pues, no es lo primero que uno piensa cuando alguien pierde a sus papás, ¿no? A uno de sus papás. Sí. Pero, no sé si quieres comentar un poquito de esto, como... O sea, yo así, así, escuchándote, simplemente puedo pensar tu mamá se la bañó para que ahora tú puedas decir fue una infancia bendecida, pero no quiero asumir. Entonces, ¿tú cómo ves esa parte? Pues la verdad es que yo también hasta ahorita como lo veo también fue como un shock y yo creo que para mucha gente es como un shock el saber que perdí a mi padre en un momento en el que, pues la verdad, yo no recuerdo, o sea, yo no recuerdo el momento de que a partir de aquí ya no tuve un padre o de a partir de aquí y la verdad, yo creo que también por eso admiro mucho a mi mamá porque mi mamá, o sea, yo la veo como la mujer más fuerte del mundo, o sea, Wonder Woman, casi creo, porque, o sea, ella siempre estuvo ahí para nosotros como hijos y ella también tuvo el apoyo tanto de mi familia como de la comunidad, entonces yo creo que el hecho de que estuviera por ejemplo mi abuelita se vino de donde estaba allá en Reynosa con mi mamá para ayudarnos y para estar ahí para que, para estar para mi mamá pues porque su hija acababa de perder a su esposo que no llevaba ni más de siete años de casados, entonces, sí fue como ya después cuando ya estaba más adolescente fue cuando me dio ese shock, pero en todo este tiempo los cinco, tres años hasta los seis, siete, tuve una bonita infancia y puedo decirlo porque el Señor me mostró esa linda etapa, o sea, esa linda etapa de crecer, de encontrar, de descubrir, de asombrarme con cosas nuevas y yo creo que fue como una manera en la que el Señor nunca me dejó sola, o sea, fue la manera de que el Señor Dios fuera mi Padre terrenal a través de todas estas cosas, o sea, a través de experiencias, a través de felicidad, a través de viajecitos, a través de cosas, entonces, pues, fue una gran infancia a pesar de como esta dura carga que tal vez sí pudo haber tenido mi mamá y todos nosotros, entonces, sí, o sea, yo creo que impacta de una manera diferente a cada quien y gracias a Dios a mí me impactó de esa manera. Guau, interesante. Y bueno, entonces después de esta etapa de infancia y de conocer a Dios así que viene después. Bueno, como te digo, estaban todos estos campamentos de niños y pues llega una etapa en la que ya no eres niño, ¿verdad? Digo, ya es pasar a lo siguiente y algo que me pasó en mi último campamento de niños estaba en, creo que tenía 13, si no me equivoco, 13 años, cuando ya empiezas como esa preadolescencia. En la oración, hay un momento de oración en específico en los que imponen manos y rezan por ti y te preguntan, o sea, qué quieres pedirle al Señor, qué quieres que sea pues aquello que anhela tu corazón, ¿no? Y fue en ese entonces en lo que a mí me pegó muy fuerte el hecho de que no tenía un padre terrenal. Entonces, yo me acuerdo que, o sea, fue como una manera de cuestionarme a los 13 años y como que, es que Señor, ¿cómo pudiste tú hacer esto? O sea, ¿cómo pudiste poner, o sea, me pusiste en este mundo pero luego me quitas a mi padre o estaba aquí mi mamá súper feliz con su familia ya hecha y luego le quitas a su esposo? O sea, era como una manera de reclamarle el sufrimiento por el que había pasado, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho un chorro al que llega una tía y me dice así como, o sea, tengo una palabra para ti y me dice, el Señor ha puesto una estrella para ti en el cielo y yo de que, ¿what? Y luego me dice, esa estrella brillante que ves en las noches eres tú y yo, ok, entonces yo ahí, o sea, yo ahí de chiquita pues decía, así que no manches, el Señor puso una estrella para mí en el cielo, o sea, qué tan importante debo ser yo para Él, ¿no? Qué bonita. Y luego, y ya después yo abro la Biblia y me sale esta primera, es la primera cita que me aprendí en toda mi vida y es la que sigue en mi mente que es Zacarías 2.14 y dice, canta gozosa o hija de Sion que vengo a quedarme contigo, dice Yahvé. Entonces yo ahí, o sea, me destrocé, fue una cosa, una lloradera, ay no, o sea, yo creo que nunca había llorado tanto en mi vida, pero como una manera no de tristeza, sino como de alegría, del saber que el Señor realmente nunca me había dejado en todos esos años en los que pues crecí, ¿no? O sea, siempre tuve un padre y era Él, Él era el que me cuidaba, Él era el que estaba ahí para mí, Él era el que pues siempre estuvo y que nunca se fue, entonces sí fue como un impacto muy grande y a partir de ahí fue como, Señor, o sea, qué tonta fui yo al no verte o qué tonta fui yo al no apreciarte porque aunque te veía, no te veía, casi creo, en verdad. Entonces a partir de ahí yo fui como, ¿sabes qué, Señor? Quiero responderte, o sea, quiero hacer yo también algo porque después de los grandes años de infancia que me diste de niñez, o sea, nunca sufrí en todo ese tiempo, nunca me faltó nada en ese tiempo, nunca hubo una necesidad enorme, entonces yo quiero agradecerte de alguna manera y es cuando entro al grupo de jóvenes de chavas y éramos puras niñas, entonces era como un desarrollo diferente, el Señor me fue formando como mujer en esos dos años que tenemos de formación y yo me quedé muy impactada ahí por mis líderes y la gente que estaba ahí en el tope que era como, wow, o sea, esa es una mujer de Dios, o sea, y veía a las personas de ahí y decía, no manches, yo quiero ser como ellas, y que eran también universitarias, o de prepa, sí, eran chavas universitarias, eran chavas que estaban entregando su juventud al Señor, entonces yo decía, yo quiero ser así, o sea, yo también quiero entregársela como ellas lo están entregando y yo también quiero ofrecerle algo al Señor, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me acerqué a la líder mayor en ese momento y le dije, oye, yo quiero servir y luego me dijo, todavía no tienes edad, o sea, tenía 14 años, casi 15, entonces me dijo, todavía no tienes edad, y yo, bueno, está bien, ni modo, entonces ya después termino esa etapa de juventud que es como la secundaria, es ese tiempo de secundaria, y luego entro a la prepa y así literalmente, casi creo que apenas salí del programa de secundaria y me hablan y me dicen, oye Rosa, yo sé que quería servir, ¿qué te parece si entras este semestre? y yo de que, ahora sí. Y yo, sí, claro que sí, o sea, me encantaría, y a partir de ahí en mí quedó como un chip en el hecho de que ahora yo voy a ser a la persona a la que van a ver las chavitas más chiquitas o mis hermanas más chiquitas, entonces era como el saber que también tengo que ser ejemplo, que también debo de verme como esa mujer de Dios como yo las veía antes, entonces fue también entrar en un punto de formación para mí el realmente como el ponerme en la mente que voy a ser una mujer de Dios porque quiero que me vean como una mujer de Dios y que ellas también quieran serlo, ¿no? Pero también entra como ese shock en el que pues eres una adolescente y eres una chava que también quiere pues ver más, experimentar más, y todo el rollo entonces era como un sí quiero que me vean porque me gusta que me vean pero no ese es el punto o sea, no es el punto no eres una estrellita no eres una persona famosa no eres alguien no, o sea, vas a estar sirviendo entonces fue siempre como el luchar entre esas cosas pero siempre tenía en mente quiero servir al Señor o sea, yo quiero pagarle un poco de lo que Él ha hecho durante toda mi vida o sea, quiero pagar un poco su generosidad porque ha sido infinita entonces sí es como pues entrar en esta etapa en la que ok, voy a servir voy a estar para las chavas voy a estar para lo que ellas necesiten pero era también como el toparse con muchas situaciones fuera de de mi círculo comunitario en el que te salías y era como te empezabas a salir de esta burbuja protectora por así decirlo y te impactaban todas esas cosas que tú decías es que esto no sé cómo controlarlo o esto no sé qué hacer pero si hago esto por ejemplo me pasaba mucho que no sé fiestas y cosas así y que era como pues no voy a subir que estoy a una fiesta haciendo esto porque soy ejemplo o tengo que ser ejemplo por así decirlo y la verdad es que no estuve en una prepa mala estuve en la prepa UDEM y todavía continúan con este sentido de presquisto céntico marista y es muy bueno y es muy padre la verdad pero es realmente un mundo nuevo porque hay gente pues de todo tipo hay gente creyente hay gente no creyente hay gente atea hay gente o sea hay de todo no es como que toda la sí y que al final el hecho de que uno crea en Dios o no o que o que quiera vivir digamos como ser esa mujer de Dios en tu caso pues no somos inmunes a a lo que nos rodea verdad entonces creo que sí es algo con lo que siempre mientras vivamos aquí en el mundo vamos a tener cierta cierta confrontación sí y fue como esa etapa porque algo que me decía mi mamá dice es que tú nunca tuviste una etapa de rebeldía y yo creo que también fue por el hecho de que nunca tuve como esa etapa como para descarrilarme o lo que tú quieras porque siempre quería ser ese ejemplo y no o sea y yo creo que fue algo muy bueno porque eso me ayudó a realmente centrarme en el Señor a realmente no separar mi vista del camino y mi mirada de él pero al mismo tiempo siempre era como el sí querer hacer lo que mis otros amigos estaban haciendo el sí querer como el salirme de fiesta e irme de viajes y parrandear y lo que tú quieras y era cuando estaban empezando a tomar alcohol y lo que tú quieras y era como que pues eso se ve divertido o sea porque no hacerlo verdad porque no experimentar porque no vivir eres joven lo que tú quieras pero al mismo oye en esa etapa o sea son muy genuinas esas preguntas y a veces podemos caer en o no no puedo hacerlo porque porque no porque no me dicen que no se debe pero como porque de alguna manera esa responsabilidad de mantener o de ser un ejemplo para otras pues tú solita lo adquiriste o sea tú querías eso también no era como que te lo impusieron pero ante estas otras atracciones que hay en el mundo como 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 tú decías no no lo voy a hacer por que era lo que te mantenía de alguna manera o bueno no sé a lo mejor si hubo un momento no pues dices que no te descargaste pero como como respondías ante eso o sea yo creo que también fue mucha la formación que llevé con las mujeres en el tiempo de secundaria que era mucho como el cuidar tu cuerpo por el hecho de que tu cuerpo es templo de Dios y fue algo que se me quedó muy en claro o sea fue algo que yo dije pues es que es cierto o sea el Señor se tomó su tiempo para crearme o sea no fue como que ah sí ahí va la tierra otra personita no o sea sino que el Señor se tomó su tiempo para crearme y de una manera u otra pues es templo del Señor nuestro cuerpo entonces fue algo que a mí se me quedó muy claro entonces o sea sí probé el alcohol en su momento y todo pero nunca fue como sí me voy a emborrachar sí porque era como que es que ¿por qué? o sea realmente lo necesito o sea era como también el cuestionarme a mí misma realmente lo necesito para pasármela bien realmente necesito hacer las cosas que mis amigos están haciendo que mis compañeros están haciendo para yo pasármela bien y siempre era como pues no o sea no lo necesito o sea me la puedo pasar bien estando con ellos me río hacemos bromas salimos etcétera etcétera y no necesariamente tengo que estar bajo la influencia del alcohol para pasármela bien entonces sí era como el pensar antes de actuar siempre y yo creo que es algo muy importante como el no solo hacerlo porque como dicen de que yo lo sí solo tienes una manera solo tienes una una vida y tienes que vivirla al máximo lo que tú quieras y sí o sea sí tienes que vivirla al máximo pero o sea hay maneras de vivirla ajá entonces entonces sí fue como el siempre razonar el siempre pensar el siempre tener en cuenta que quién soy el que soy el templo de Dios en que el Señor me creó y que estoy aquí porque tengo una misión entonces yo creo que todo se conecta de alguna manera sí y el hecho de que esas verdades las tuvieras también cimentadas o sea porque me encanta lo que dices de pensar antes de actuar y no solamente es que te puedes ir a los dos extremos desde no pensar y hacer lo que me dicen y a lo mejor sí tener la fachada de una niña buena pero el otro extremo es no cuestionarte nada y hacerlo todo por experimentar exacto o sea me encanta que como lo comentas ¿no? el pensar antes de actuar en ambas cosas o sea desde cuestionar el por qué las reglas hasta cuestionar el pues por qué si realmente he vivido exacto puedo vivir sin sin el alcohol y estas son las verdades ajá exacto y realmente o sea fuera de todas experiencias que pueden ser como tentativas y lo que tú quieras porque todo el mundo puede decir ah pues pueden llegar a ser malas y mi mamá siempre me dice no o sea me decía si te gusta tomarte tu bebidita tomarte tu cerveza pues hazlo y hazlo con la familia o sea donde estemos todos donde te estés protegida donde porque pues obviamente vivimos en un mundo que puede ser un poco inseguro entonces pues obviamente no quieres estar afuera en modo de riesgo pero mi mamá me decía pues es que hay lugares para y momentos para pero fuera como que de toda esta experiencia yo creo que también absorbí mucho de lo bueno por ejemplo en la UDEM tienes esta oportunidad de irte a misiones entonces me acuerdo que el primer semestre en que llegué dijeron va a haber misiones en diciembre y yo yo nunca me he ido de misiones en diciembre o sea como que siempre conocías las misiones de semana santa y era como que usaron misiones de semana santa y mi mamá nos había llevado cuando estábamos más chiquitos entonces veíamos a los universitarios que tenían sus misiones de semana santa y ellos implementaban las actividades para niños para los adultos los rosarios y conocías esa parte ¿no? entonces cuando me dijeron de que hay misiones dije pues me voy a apuntar entonces el tener como estas experiencias también de viajar para ir a misionar han sido también cosas súper buenas porque en los tres años que estuve ahí en la prepa los tres años me fui de misiones de diciembre y fueron misiones súper padres o sea fueron misiones en las que conocí a gente conocí a pueblos conocí carreteras y que me dejaron muy buenas experiencias en las que logré también pues conocer otra parte de mi mundo por así decirlo conoces la humildad conoces la sencillez que otras personas llevan conoces a veces también la necesidad de otras personas entonces te abre los ojos y hace que tu panorama sea mucho más grande porque yo no o sea yo no vengo de una familia humilde nunca me ha faltado nada gracias a Dios nunca hemos tenido una necesidad enorme gracias a Dios pero el saber que hay familias que si lo pasan el saber que hay necesidad el saber que puedes tú también hacer algo por ellos pues tu panorama cambia totalmente y yo creo que eso es algo que también me formó mucho a mí en la que como que el señor me decía es que también aunque te he dado y tienes y todo y ha sido generoso él conmigo también hay gente que no tiene y desafortunadamente no hay manera como de que ellos salgan tal vez y eso como de una manera tan fácil o de una manera tan sencilla y por eso hay veces en las que a nosotros nos da pues ese poder y autoridad como para ir a otros lugares y pues hablar su palabra y decir y tal vez y llevarlo a través de actividades pequeñas o a través de una despensa a través de cobijas a través de pues cosas pequeñas y evangelizas un poco a pueblos pequeños pero yo creo que todo esto a mí me ayudó como a crecer tanto espiritualmente como como persona porque yo creo que mucha gente le falta esa parte de saber que hay más allá de nuestro entorno y el vivir en una ciudad como Monterrey es como quedarte en este entorno y saber que pues hay ciudades hay restaurantes hay escuelas o sea hay todo pero no te das cuenta de todo lo que hay allá afuera entonces eso me ayudó mucho a mí a crecer de una manera pues personal y el saber que tengo esta influencia también como fuera de el área comunitaria también pues la gente fuera de comunidad me veía de esta manera y era como que es que Rosa ¿por qué eres así? y era como que pues porque sí pero no o sea te refieres a así de que de irte de misiones ajá o sea era lo que veían pues sí más que nada eso porque siempre era como pues llega diciembre y es como pues tiempo de de familia gente se iba de viajes o tiempo simplemente de irte a tirar a la cama y descansar después de finales y lo que tú quieras entonces yo era como que no o sea yo me quiero ir de misiones entonces la gente era como que o sea podrías disfrutar de estar en tu casa y quién sabe qué y esto y lo otro pero o sea decide decirte sí sobre todo en las fechas ajá entonces siempre la gente me decía así como que pero ¿por qué? y yo pues porque quiero hacerlo o sea hay un querer en mi corazón o sea hay un deseo de hacerlo y yo creo que es mucho más importante de tener que hacerlo o sea hay un deseo realmente en mi corazón de querer ayudar de querer ser parte de un cambio ¿no? entonces y yo creo que también es parte del servicio que también he dado o sea quiero ser parte de un cambio quiero que las demás personas también vivan lo que yo vivo junto con el Señor entonces es parte de todo esto claro y a pesar sí que yo creo que esto surge como una respuesta ¿no? a lo que decís al principio de la generosidad que Dios ha tenido contigo y ser consciente de eso desde muy pequeña pues este deseo surge natural de sí pues quiero hacer algo también ajá devolver algo de alguna manera sí y la verdad es que es realmente o sea es muy siempre es como el ir a servir el ir a hacer y mamá por mucho tiempo también me dijo es que Rosa también tienes que descansar o sea estás llente de misiones y luego regresas bien cansada y luego no tienes tiempo de descansar y luego tienes tu servicio con las chavas de del grupo de jóvenes y luego tampoco descansas y piensa que te estás yendo a juntas te estás yendo a las actividades y yo le digo mamá es que es más gratificante o sea para yo estoy recibiendo mucho más de lo que estoy dando o sea yo estoy recibiendo de una manera inmensa y es como que señor o sea yo estoy tratando de devolvértelo entonces y tú me das más sí entonces nunca se acaba sí y es como es como siempre darle gracias a Dios por lo que me enseña por lo que me da por los dones que voy descubriendo en mí por el conocerme yo como persona aún más que o sea y mamá me dice pues que bien o sea estás creciendo y es algo que yo creo que siempre ha sido muy bueno y yo creo que mi manera de sentirme o sea sentir ese el que le estoy regresando al señor el sentir realmente que le estoy regresando al señor es sentir ese cansancio físico o sea si yo me siento cansada al final de las visiones yo dije yo digo es que lo hice por el señor y yo sé que se lo estoy devolviendo o sea no me importa sentir el cansancio es más bien me encanta sentir este cansancio porque sé que se lo estoy devolviendo al señor toda esa generosidad que él me dio entonces eso está hasta como no placentero no pero si se siente una satisfacción muy grande y ahorita que dices eso de sentirlo en el cuerpo también pienso en esta otra parte de esa conciencia de mi cuerpo es templo al espíritu santo creo que muchas veces lo vemos como porque es templo lo tengo que cuidar y que si no cuidarlo de como se ve que así que tengo que comer bien o no sé o vestirme bien pero también creo que es esta parte ahorita que lo mencionas pienso en eso como el desgaste de nuestro cuerpo después de haber lo puesto a servir creo que también lo podemos ver así como bueno es que es templo el espíritu santo y está para para servir y para dar oración para dar este adoración a dios nunca lo había pensado así hasta que me empiezas a platicar porque yo también he experimentado ese cansancio físico pero que es muy gratificante cuando sabes que es para que ha sido para algo más no si 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 y yo creo que y todo esto se refleja o sea yo creo que es realmente impresionante como lo reflejas y a veces la gente no sabe lo que que es lo que reflejas porque me pasa mucho que estando en la escuela durante la prepa fue como pues el tener este otro tipo de amistades en las que había gente que era cercana a dios gente que no era cercana a dios y la gente que no era cercana a dios siempre que era como el acercarse a mí y como el quererse abrir conmigo y yo o sea dispuesta a escuchar dispuesta a estar para ellos claro pero siempre era como que ay Rosa no sé por qué siempre siento que puedo venir contigo o no sé por qué siento que puedo abrirme contigo yo sí sé por qué y yo porque ves al Señor en mi edad pero y si era como y pues sí o sea yo después cuando me conocían pues ya era como que realmente es porque pues irradias otras cosas irradias paz irradias amor irradias cariño y yo digo pues es que no soy yo o sea es el Señor a través de mí y me gusta me gusta saber que estoy siendo herramienta de dios me gusta sentirme una herramienta de dios porque sé que está haciendo pues su labor a través de mí entonces yo creo que el hecho de que se refleje hay veces las que es muy bueno porque la gente que no es cercana a dios lo puede hasta lo puede ver la gente que no es cercana a dios entonces es como el realmente pues siempre estar en el camino del Señor siempre buscarlo y yo me acuerdo que estando en todo esto del servicio también llegaron a ser como cosas muy cansadas o sea llegó a ser también como un ciclo por así decirlo en el que pues vas a la junta haces esto planeas continuas haces esto planeas como rutina ajá entonces también era como que señor es que como que quiero algo más o sea me gustaría como pues cambiarle ahí la rutina ¿no? ajá y me acuerdo que después de de que yo la haya expresado a ser señor me hablaron para servir con niños y yo niños nunca he servido con niños o sea siempre era como quedarme con las preadolescentes o gente de mi edad que tú dices pues es fácil porque te relacionas con ellos sabes por lo que pasan yo pasé por eso pero con niños o sea pues sí también pasé por la infancia pero pues o sea ya pasó tiempito y yo pues sí o sea me encantaría y luego pues me toma de vuelta a lo que eran los campamentos de niños o sea me toma de vuelta a también ver a estas personas que estaban enfrente animando a todo el mundo pues decías es que qué chido yo también quiero ser como él entonces era y ese servicio también me impactó de una manera muy grande porque los niños son las personas más inocentes o sea son las personas que yo creo que reflejan al señor de una manera tan o sea como tan delicada tan bonita tan inocente que al momento en el que estaban en oración los niños y que tal vez si una niña tenía una palabra y que tú decías wow o sea cómo el señor está obrando en ella en específico y era como que el sorprenderse el maravillarse aún más de lo que el señor hace y luego me acuerdo mucho también una vez una niña tuvo una visión de la Virgen María que estaba ahí mismo en donde estábamos nosotros y yo de que wow como o sea y el realmente ver como también los niños pues son los que están más cercanos al señor o sea cómo realmente el señor se plasma de una manera increíble en cada persona y a pesar de que era el cansancio y todo este rollo como ya había dicho siempre era como digo señor cómo me estás dando más de lo que yo te estoy dando a ti señor cómo estoy aprendiendo tanto a través de estas cosas ¿no? y y luego mi mamá siempre me decía aunque tú estés dando y tú estés formando a otras personas tú siempre debes de formarte o sea nunca hay como un punto en el que ya no puedas crecer en el señor o sea siempre va a haber cupo para crecer aún más en el señor entonces fue algo que a mí me impactó mucho porque yo me había dado cuenta que en todo este tiempo pues sí estaba dando y dando y dando y dando y aunque se sentía muy bien y gratificante tiene que haber un momento en el que tú también recibas del señor en un momento en el que tú también pues escuches al señor y que realmente aprendas de una manera pues más directa y no tanto como o sea a través de las enseñanzas que nos dan a través de la palabra del señor es como el realmente crecer en enseñanza porque aunque estés formando y formas de lo que ya sabes entonces tienes que realmente aprender para seguir formando ¿no? entonces yo creo que es algo que a partir de que entré a universidad en lo que me tuve que estar enfocando o sea realmente Rosa tú tienes que crecer tú sola o sea tienes que crecer tú a través de ti y a través de tu aprendizaje del señor de la iglesia de el pasado de lo que el señor vivió o sea tienes que aprender tú también no solo tienes que desgastarte haciendo y creando aunque te encante por así decirlo entonces sí fue como un momento en el que dije ok ahora me voy a sentar a escuchar o sea me voy a sentar a absorber lo que tenga que absorber porque pues cada etapa es diferente y aunque ya haya aprendido todo sobre adolescentes y ya sepa cómo charlar con ellos cómo estar para ellos pues yo necesito saber cómo estar conmigo yo necesito saber cómo realmente pues estar conmigo y con Dios o sea conmigo y con mi familia conmigo y con mis hermanos conmigo y con mis amigos o sea realmente crecer en todas esas áreas que no es como que estaban mal pero pues necesitaban como esos refuerzos creo yo claro entonces fue como el tiempo de escuchar y empezó pues todo este tiempo universitario en el que pues escoges carrera etcétera etcétera que me fue muy bien yo creo que decisiones grandes ajá yo creo que me fue muy bien aparte de la carrera no fue como que ah voy a dejar de estudiar un año porque no sé qué que sí pasa y es pasable pero yo creo que me fue muy bien porque supe que quería pero ya después fue como bueno voy a crecer en el señor y fue como el ir a retiros el ir a cursos que me ayudaban mucho y con todos los cambios que están habiendo ahorita en el mundo actual en el que vivimos es necesario siempre estarse actualizando es necesario siempre estar pues a la escucha y a la espera de muchas cosas o sea mi mamá siempre dice es que siempre hay que estar a la espera de una lucha o de una batalla porque es realmente difícil ahorita el ser cristiano el realmente pararte y que creo que o sea desde sus inicios ¿no? ajá sí o sea desde o sea no nos debería sorprender el otro día sí estaba estaba pensando cosas y algo pensé como que ay como siempre no quiero estar batallando o algo así pero la palabra era batallando y luego me acordé de este canto de nacimos en una batalla y así dije a ver Selene cálmate espérate que no te sorprende que la vida es una batalla o sea espiritual muchas veces emocional en ocasiones puede ser física pero pero que es una batalla es una batalla y que vas a batallar de o sea porque te sorprendes o como que algo con lo que yo he estado también meditando mucho es como esa constante querer estar cómodo y pero como cristiano no estamos llamados a esa comodidad y me o sea lo que dices de que tu mamá te dijo siempre a la espera de que va a haber una batalla me parece mucho más acercado a lo que es la vida de un cristiano sí y la verdad es que se me hace y es lo que se me ha o se me ha hecho más difícil últimamente como él realmente el prepararme porque a veces en las que siento que no estoy preparada si se viene como por ejemplo la cristiada y el realmente tener esa fe y estar firme y el no moverse y que te digan que te muevas y el no moverse o sea de que soy cristiano y esta es mi fe y este es mi credo entonces no me voy a mover o sea yo creo que todavía nos falta crecer o sea como dicen no existe una conversión y de a partir de aquí pues ya eres santo pues no o sea existen las diferentes conversiones durante toda la vida entonces yo creo que muchos de los aprendizajes que me he llevado ha sido como el que seas cristiano no solo significa que seas cristiano dentro del templo no solo significa que te pares que te inquies que reces ahí en frente del señor en frente de la eucaristía no o sea significa que realmente vayas allá afuera y reflejes y que seas un buen ciudadano que seas una buena persona que actúes como el señor quiere que actúes a través de cualquier situación a través de que no sé te pararon y quiere y te tienes que pagar una multa pues págala o sea no seas corrupto no lleves a esa parte si ves a alguien en necesidad de la calle ayuda con lo que puedas si ves que un amigo está pasando un mal tiempo ayuda en lo que puedas o sea el realmente ser una persona buena sincera que quiere estar para los demás porque eso era lo que Jesús vino aquí al mundo o sea estar para nosotros a salvarnos entonces yo creo que como todas las enseñanzas que he adquirido desde que entré a universitarios y el realmente como ponerme a escuchar al señor es como tienes que ser cristiano al 100% y no significa que lo vas a alcanzar porque pues obviamente es difícil y siempre vas a estar ahí como que ah señor es que ahora viene esto ah señor ahora tengo esto y te encuentras con cada cosa pero el realmente estar allá afuera y ser una buena persona ser un buen ciudadano ser un buen hermano ser una ser una buena hermana ser una buena hija ser una buena amiga o sea eso es ser cristiano el ser todo lo que eres al 101% y yo creo que por ejemplo siempre me pasa que no sé por ejemplo hace poco una amiga su mamá pasó por un tiempo en el que pues tenía un cáncer entonces era como que ok aquí estoy para ti para ti o sea que necesitas o sea vuelta si tu mamá necesita esto aquí te puede ayudar o sea el realmente estar aquí y no solo ser como que ah lo siento mucho no o sea el realmente o sea apunta a actuar el hacer algo por estas personas y yo creo que también ha sido como una cosa en la casa por ejemplo el ser una buena hija siempre ha sido como el realmente estar ahí para mi mamá y el decir así como es que mamá yo sin una buena hija soy una buena cristiana entonces aquí estoy para ti entonces es como el siempre estar luchando porque pues obviamente también te gana la flojera y a veces en las que ni te quieres mover de la cama y no quieres limpiar y no quieres hacer esto no quieres hacer lo otro pero también el ser cristiano es ser bueno en tu limpieza o sea el realmente recogerte todos los días el limpiar tu cuerpo el hacer ejercicio o sea eso es también ser un buen cristiano o sea el impactarlo de todas las maneras posibles si abarca toda la persona ajá y es algo que yo creo que en estos tiempos es realmente importante como pues darlo a saber porque realmente que la gente se lo crea y diga soy cristiano y voy a actuar como cristiano porque por ejemplo algo que a mí me enoja mucho y era algo que estaba escuchando que estaba hablando la otra vez con mi mamá era como hay cristianos que se dicen cristianos y que después no sé son racistas y que son clasistas y que no quieren ayudar a los demás y que son cristianos nada más dentro de las cuatro paredes del templo y es como no o sea el ser cristiano es ser cristiano en todos los ambientes de tu vida en todos los aspectos de tu vida entonces pues han sido cosas que me han dejado a mí o sea el realmente el crecer el realmente formarme el realmente tener como mis valores y mis principios realmente establecidos y el plantarme en ellos y el realmente decir señor o sea dame la fuerza para realmente quedarme aquí y no poder y que nadie me mueva y que nada me mueva obviamente hay batallas y lo demás y nunca se van a acabar y van a continuar y tal vez en un futuro vayan a ser más fuertes pero el realmente el plantarte y el quedarse y el pedir la fuerza es lo que yo creo que nos va a servir a todos en algún punto entonces pues sí o sea yo creo que me falta mucho por crecer o sea todavía admiro a mucha gente todavía veo veo a mi mamá y digo no manches o sea en qué momento voy a llegar a ser alguien como ella o veo a a Ciervos de la Palabra por ejemplo Brenda Castillo y tú dices de que pero yo siento que nunca va a haber como te digo o sea nunca va a haber un tope de crecimiento en el Señor o sea nunca va a haber un punto en el que digas de que hasta aquí llegué esto es todo no o sea siempre va a haber ya pasé no o sea siempre va a haber cupo para que haya más crecimiento en el Señor sí sí que al final pues podemos tener muchas personas que nos inspiran pero nuestro ideal es Cristo y tenemos tenemos solo la vida solo la vida o sea es que a veces pensamos la vida es como muchos años pero solo tenemos esta vida para acercarnos lo más posible a ese ideal que es Cristo ¿no? exacto y que definitivamente ayuda tener personas que que tienen tal vez más tiempo en este camino viviéndolo el ser cristiano pero pues sí es el es el ideal sí la verdad que sí pues qué padre Rosa no sé si quisieras compartirnos alguna algo que a ti te ha ayudado más en los momentos pues que han sido difíciles a lo mejor cosas que te cuestan de la realidad de ser cristiano o momentos de duda que hayas tenido ¿qué te ha ayudado a salir de esos momentos? fíjate que yo creo que los momentos de más lucha que he tenido han sido momentos en los que la iglesia sale ofendida por así decirlo en el que te enteras de noticias de la iglesia en la que tú dices cómo gente en nombre de Dios causa estas cosas ¿no? y es donde yo a veces siento que como que la tierra se me mueve más y es como que ala no paches o sea estos son realmente las personas que proclaman el nombre de Dios y lo están haciendo ver de esta manera entonces algo que siempre me digo es mi fe está en Dios mi fe está en Dios 101% mi fe no está en el sacerdote mi fe no está en ni siquiera mi mamá mi fe no está no mi fe está en Dios y se puede escuchar así como que no manches Rosa no seas irrespetuosa o lo que tú quieras o sea he aprendido mucho de sacerdotes de pastores de mojitas de los santos que fueron humanos y que tuvieron sus errores y demás pero el realmente enfocarte y decir mi fe está en Dios es algo que me ha ayudado mucho el realmente pues decir señor es que mis ojos van hacia ti no van hacia el error humano no van hacia la carne hacia la tentación van hacia ti señor entonces es como realmente como un mantra que me he hecho mi fe está en Dios mi fe está en Cristo Jesús y es algo que ayuda mucho la verdad porque pues aunque te muevan las tierras te muevan todo yo creo que el señor es el que o sea Dios nunca te va a decepcionar entonces ha sido como lo más importante para mí claro bueno y bueno antes de cerrar te voy a hacer unas preguntas pero tengo una pregunta aquí que no se la hago a todos de hecho creo que a nadie se la ha hecho pero que por tu experiencia desde haber nacido en una familia que te inculca que te inculca la fe pero que también la viven y que tienes hermanos y que has trabajado con niños y con adolescentes ok tú qué le recomendarías a un papá a una mamá que a lo mejor ya están súper metidos en la iglesia y súper creyentes pero que sus hijos están alejados ya sea que se alejaron en algún momento o que simplemente nunca nunca les inculcaron eso y ahorita de grandes pues ya es muy difícil tú qué le recomendarías a los papás yo lo que veo mucho es como a veces mamá dice yo aconsejo y él es el que ve si lo acepta o no y yo es como que no pues está bien difícil eso o no pero yo creo que una de las cosas es más que nada como que que el padre sea ejemplo de Dios o sea que el mismo papá diga yo quiero mostrarme como Cristo yo quiero ser Jesús entonces pues voy a mostrarme cómo voy a ser ejemplo de yo creo que una cosa es como te invito a esta actividad en específico a una no te voy a forzar a ir a misa todos los domingos no te voy a forzar a que reza el rosario con nosotros en Navidad no te voy a forzar porque pues eso es lo que hace que los chavos y a veces se alejen mucho más porque los forzan sino que te invito a que busques al Señor en esta actividad en específico y que te abras por un ratito porque yo creo que con que estas personas se abran un ratito y que el Señor ponga esa semilla de ahí va a crecer de alguna manera entonces yo creo que nunca forzarlo nunca estarlo metiendo así como que a la fuerza de que reza hazlo porque luego los chavos salen mucho más lastimados a veces entonces nunca forzarlo una y dos que estén abiertos algo algo chiquito y que de ahí se agarren o sea bueno ya que no sé rezaste conmigo el Padre Nuestro en la noche bueno ahora vamos a rezar el Ave María bueno ahora vamos a hacer esto y poquito a poco porque el Señor así va haciendo sus sus obras creo yo así trabaja se toma su tiempo sí claro sí o sea saber eso que toma tiempo sí pues excelente muchas gracias ahí para todos los padres tomen nota claro bueno ahora sí te voy a hacer unas preguntas y la idea es que contestes lo más honestamente posible ok y y así pues lo que se te venga a la mente y así perfecto ok describe con tres palabras tu camino de conversión al día de hoy felicidad fuerza y dedicación muy bien si fueras un personaje de la Biblia ¿quién serías y por qué? Esther porque yo creo que ella luchó y sirvió para su pueblo amén si Jesús te preguntara ¿quién dices que soy yo? ¿qué le dirías? mi padre lo primero que se te viene a la mente al escuchar y te voy a decir aquí unas palabras te digo la palabra y tú me dices lo primero y así cristiano amor ateo difícil fe comunidad milagros ángela wow ángela es mi hermana ¿quieres hablar un poquito de eso? a ver sí bueno para que entiendan por qué ángela ángela es mi hermana menor nada más son dos años de diferencia los que nos llevamos pero ángela cuando nació ella nació como una bebé totalmente sana feliz totalmente pero ella a los poquitos meses de nacida tuvo como un problema en el intestino y requirió de una operación esta operación desafortunadamente salió mal ya que le pusieron más anestesia de la que se debía y esto dañó partes de su cerebro entonces al momento de que esto pasa pues obviamente todavía estaba mi papá con nosotros gracias a Dios y pues fue un momento en descubrir realmente pues qué estaba pasando o sea qué le estaba pasando a mi hermana porque estaba así y entonces fue una lucha muy grande habían pronósticos en los que mi hermana no iba a caminar en los que mi hermana no iba a poder tener esta movilidad tal vez en las manos que no iba a poder ver entonces desde chiquita fue como el meterla en terapias intensivas en las que tuviera que sentir hacer mover el realmente que pues se desarrollara de otra manera ¿no? el tratar de y gracias a Dios desde que estaba chiquita primeras cosas que pasaron que se sentara o sea el simple hecho de que se sentara por ella sola era como que wow no manches ella logró caminar como a los 3, 4 años pero el hecho de que ella caminara era otro milagrote entonces era como que Dios mío y luego ella tiene una visión muy limitada o sea ella no ve como de manera paralela solo ve como para el frente como si tuvieras unos rollos de papel aquí en los ojos entonces el hecho de que viera simplemente eso era otro milagro y ahorita hoy en día Ángela es una niña totalmente normal en donde le habían dicho que capaz se iba a quedar paralítica capaz y nunca iba a haber capaz y nunca iba a hacer esto pues el que el hecho de que hoy fuera ella de esta manera pues es todo un milagro y es una manera en la que Dios también se ha mostrado en mi vida entonces pues si dices milagro yo pienso Ángela o sea 101% no manches no sabía que había sido de esa manera o sea a raíz de una emperación pero si entonces es un milagro tras milagro tras milagro a todo lo largo de su vida y ha sido saludos Ángela ha sido bellísimo la verdad bellísimo ok otra palabra vida eterna felicidad Dios ha muerto resurrección y por último Jesús padre ok muy bien pues Rosa muchísimas gracias por este tiempo gracias por compartirnos tu vida y pues nada a quienes nos escuchan gracias por estar aquí si quisieran conocer más de Rosa y de su testimonio pues ahí la pueden buscar contáctenme mi Instagram es rosa gz o z si ahí me quieren preguntar algo si ahí se los dejaré en su TikTok también me quedé cuando estaba renovando tu cuarto pero luego cerré TikTok entonces ya no supe cómo quedó quedó bonito nada más te digo bueno ok pues con eso cerramos el episodio de hoy la próxima semana tendremos una nueva historia ya saben compártanlo y pues sí que Dios los bendiga hasta hasta luego bye 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 ¡Gracias por ver el video!